Las horas más lindas las paso contigo No quiero ni pensar que un día me partes tú No quiero ni pensarlo amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me partes tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Mi vida tú has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esa noche tenerte conmigo No quiero ni pensar que un día me partes tú No quiero ni pensarlo amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me partes tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré En mi vida tú has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré En mi vida tú has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios